Algunos pensarán, ella está loca por lo que hace, algunos criticarán de muchas maneras, pero soy una madre que no va a descansar hasta encontrar a sus hijos, de la manera en que los encuentre. Estas fueron las palabras de Ivette Toledo, madre de los hermanos desaparecidos Karen y Eduardo Guerrero. El sábado 11 de diciembre, Toledo realizó un acto conmemorativo por el cumpleaños 19 de su hija, en la plaza frente al Centro Comercial Santa Rosa. En un acto simbólico, quise elevar globos por mi hija, por su cumpleaños, por mi hijo y por los otros desaparecidos que están, que no podemos olvidar, no podemos dejar olvidar a las personas que le fueron arrebatadas su vida injustamente. Ivette no estuvo sola, la acompañaron familiares, amigos y otras madres que también están en la búsqueda de otro ser querido que ha desaparecido. Ha sido en vano dirían, pero no, porque ha generado ruido por las desapariciones, en este país que muchas veces se calla. Tu mamá ha llegado a mucha gente, a otras mamás que se encuentran solas, en su búsqueda, con su dolor y que ahora son más fuertes. El acto conmemorativo finalizó con la liberación de globos en honor a Karin Eduardo. Hasta el momento, por el caso de los hermanos, han sido imputadas y puestas bajo custodia tres personas, el conductor del último transporte privado que abordaron y dos acompañantes.